Por Luis de Guindos le pregunto esta mañana a Fernando Ónega, con una doble pregunta, si esta elección refleja el peso de España en las instituciones europeas y qué incertidumbres abre la posible elección de Luis de Guindos dentro de la... aquí, en la política doméstica. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Respuesta de gran obviedad. Si el Eurogrupo propone a Guindos y el Consejo Europeo lo confirma, será un triunfo de España. Sobre todo, después de que el Parlamento Europeo haya preferido al candidato irlandés. Significará en lo personal que los gobernantes de Europa aprecian su trabajo y su cabeza. Y significará en lo político que nuestro país recupera presencia en las instituciones europeas. El peso que tiene, la comisaría de Arias Cañete básicamente, no se corresponde con el peso de la cuarta potencia económica de la Unión. Guindos, vicepresidente del Banco Central, sería un nombramiento que haría justicia a nuestro país. Efectos en la política interior, que quedaría una vacante en el gobierno. Feria de rumores se avecina. Pero los gobiernos no los hace el rumor, los hace un hombre resistente a los cambios, que se llama Rajoy. La opinión más extendida, incluso dentro del PP, es que el gobierno necesita un meneo para recuperar iniciativa. Es un equipo que degeneró en demasiado técnico, que ciertamente logró grandes resultados, pero técnicos. Le falta ese toque político, quizá ese toque de encanto que ahora llaman empatía, para que Ciudadanos no le amarguen los desayunos. ¿Acometerá Rajoy ese cambio? Bueno, primero hay que colocar a Guindos. Después, después estoy seguro de que Rajoy se encuentra cómodo con su equipo. Le da resultados, no le crea conflictos. Como se dice de algunos animales domésticos, solo les falta hablar. Esto último, no lo digo yo, lo dice el propio Rajoy. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8 y media. 7 y 20 minutos, 6 y 20 en Canarias. Están escuchando Onda Cero. ¡Gracias!